Gracias Iván por acompañarnos, gracias a todos los presentes por compartir este sueño. El señor Horacio Córdoba también tomando un registro gráfico. El señor Horacio Lara, los mejores asaltos de Río Gallegos. De allí nacieron cuantas generaciones, don Horacio. Usted es el responsable de varios chicos que andan dando vueltas por aquí. Era delgado en aquella época.